Pero bueno, yo soy ingeniero de sistemas, tengo una maestría en sistemas de información y estoy decidido que ir determinando también una maestría en administración de empresas ahora. Y lo que voy a tratar de hacer en estos cinco minutos es contarles un poco qué es a ese channel, en qué mercado está, cómo compiste, tratando siempre de convencerlos de que es un buen plan de negocios, ¿no? O sea, que es una buena idea. Para eso lo que voy a hacer es empezar con dos preguntas que están en realidad más para el público. Si yo le dijera a ustedes que van a ganar dinero por toda la publicidad que van a ganar, ¿no? Si piensen en ese banner que ven por internet, ese mensaje que les llega, toda esa información que les llega, resultaría interesante, ¿no? Ahora lo pido a ustedes, como empresarios, si yo les dijera esta otra pregunta, si yo les dijera, para lo que es la comunicación, campañas publicitarias, hay una nueva idea que tiene, promete cosas diferenciales que les va a entregar cosas o que les va a dar beneficios en sus campañas publicitarias. Tal vez la aprobarían también, ¿no? Lo que yo estoy tratando de mostrarles es los dos fundamentos que trabajan con esta idea. Las personas en realidad se sentirían mejor o valorarían tener un beneficio económico por ver la publicidad. La tienen que ver igual. Y los anunciantes, si yo en realidad logro demostrar que tengo una herramienta distinta, que tiene otras cualidades, que va a aportar otras ventajas, también van a estar interesados al menos en probar. Y lo que tengo acá son mis usuarios, lo que van a ser los usuarios de ADC Channel y lo que van a ser mis clientes. Ahora, ¿qué es ADC Channel? ADC Channel es una nueva herramienta de distribución y comunicación orientada a la publicidad en Internet. Y déjenme dejar subrayado Internet porque al final de esto voy a tratar de mostrarles que no es tan cierto. En ADC Channel lo que pasa es que la gente que se registra, cada vez que ve publicidad, recibe una compensación a cambio. Tiene que ver la publicidad y contestar preguntas. ¿Por qué sería ADC Channel diferente a otras cosas? ¿Por qué sería diferente a otras propuestas? Por un lado porque la gente que está en ADC Channel es gente que dio su aceptación explícita, ¿no? O sea, nosotros no incorporamos gente sin que cada uno opte por estar adentro, que en realidad el concepto es un team del inglés. Nosotros no solo respetamos lo que es la Ley de Protección de Artes Personales, sino que nos apoyamos en eso como herramienta o como barrera para otro tipo de competencia. ADC Channel lo que da es segmentación avanzada. Cuando ADC Channel dice vos vas a llegar a 10.000 personas, son 10.000 personas de tu público objetivo. No son 10.000 personas mirando un reclame en la televisión, no son 10.000 personas pensando enfrente a un cartel. Son las 10.000 personas a las que quería llegar. Nosotros llegamos con un mensaje personalizado. Uno puede decir, cada pie con su zapato, ¿no? Si yo voy a vender zapatos, no es lo mismo venderle a un niño, a una mujer, a un hombre, a una persona que está en un lugar o en otro. Feedback en línea. Capaz que esto es una cosa innovadora, bastante innovadora en lo que parece la propuesta. Nosotros, de esas 10.000 personas que tú querés llegar, nosotros te vamos a dar el feedback de qué pensó cada uno sobre tu campaña. Qué pensó cada uno es lo que tú quieras preguntar, pero te lo vamos a dar para atrás. Obviamente, respetando lo que había dicho al principio, no te vamos a decir exactamente quién. Canal interactivo inteligente. Imaginen una persona, o imaginen, sí, Juan quiere hacer un viaje a España, por ejemplo. Entonces, yo lo capté con una publicidad. Si ya sé que va a querer hacer un viaje a España, entonces, ¿por qué no le ofrezco los hoteles? ¿Por qué no le ofrezco los viajes turísticos a España? Juan, de repente, no prefiere andar en coche. Entonces, ¿por qué no le ofrezco subirse a uno de los días? A uno de los turistas. Ese es el tipo de publicidad interactiva que hace ADC Channel. ¿En qué mercado está ADC Channel? Nosotros estamos pensando para el mercado uruguayo inicialmente. En el mercado uruguayo lo que tenemos son 184 millones de dólares de inversión anual. Si miramos internet es un 3%, que más o menos son 5 millones y medio de dólares. Y si pensamos en cuántos son los internautas, que la gente que anda por ahí, tenemos 1.200.000. ¿Cuál es la competencia de ADC Channel? Nosotros, obviamente, competimos con todo lo que es publicidad. Pero específicamente en internet, por lo que empezamos hoy al principio. ¿Cuál es el negocio de ADC Channel? Yo voy a cobrar por cada vez que tú querés llegar por un mensaje a alguien. Eso significa, si yo voy a querer llegar a 20.000 personas y le voy a querer dar 5 a cada uno por ese mensaje de retribución, tal vez ADC Channel te cobre 2 y la campaña te termine saliendo a 140.000. Si yo agarrara y pusiera esos números en un plan de negocio, les diría, bueno, si yo quisiera tener una participación del 37,5%, que sería estar al nivel del resto, para decirlo francamente, y con una inversión de 140.000 dólares, que básicamente son 100.000 de publicidad y 40.000 para soportar el startup, lo que estaría obteniendo es una tier de 41% y una banda de 144.000 dólares. ¿Cuál es el siguiente paso? Y que es tal vez el obvio, internacionalización. ¿Por qué está ahora acá? Por un problema de foco, por un problema de costos. Es un desafío importante salir a internacionalizar. No pensamos que sea la forma de ir para el principio. ¿Qué otras cosas? Y acá les voy a desafiar un poco el pensamiento y voy a contestar la línea punteada que dije hoy al principio. ADC Channel, como un canal que conoce a la gente, en realidad te puede correr por cualquiera de estas plataformas que estamos hablando. Si quieren ahora las preguntas, les digo exactamente qué significa cada cosa. Y bueno, eso es un poco lo que tenía para presentarles. ADC Channel ahora es una... o sea, ya está en línea, pero en realidad lo que estamos haciendo ahora es más a lo que podría ser una prueba beta, todavía no hicimos una campaña masiva, que sería la forma de captar usuarios. Y bueno, lo que venimos a buscar en general es un aliado estratégico, o bueno, obviamente un inversor también tiene su lugar. Pero pensamos que para un área de estatusismo puede ser más interesante. Y bueno, muchas gracias.